Básicamente lo que tenemos, y esto es evidentemente lo que estamos viviendo ahora, el hecho de que, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero Pedro Sánchez a día de hoy cuando estamos haciendo este programa todavía tiene dos opciones de hacer un gobierno que dan los mismos diputados. Es decir, si se junta con Ciudadanos tiene 180 y si se junta con Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña tiene 180. Si les quitas los cuatro que están en la cárcel le da justamente la mayoría absoluta, qué casualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a lo largo de unas semanas, aunque fue un trabajo muy intenso, pues fuimos viendo cosas sospechosas. La primera de ellas es que los seis primeros partidos, sus resultados son múltiplos de tres. 123, 66, 45, como era Podemos, 42, perdón, 67 de la Ciudadanos, 42 Unidas Podemos, 24, 15. Y después empezamos a ver que había algunas combinaciones de escaños que ya nos llevaban a pensar que aquí había habido algo. Los votos, los escaños de PP más los de Ciudadanos dan como resultado los escaños del PSOE. Los escaños de Unidas Podemos más los de Vox dan los 66 del PP. Y los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña más los escaños de Podemos dan los de Ciudadanos. ¿Qué está pasando aquí? Pues tenemos una fórmula, una fórmula magistral que consiste en que la suma de Podemos, PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña tenía que ser el doble que los escaños que podían conseguir juntos el PP y Vox. Y esto es una fórmula.